Elizabeth Clapés, bienvenida. Un placer tenerte con nosotros. Encantado. Segundo libro, hasta que te caigas bien, trabaja en ti para estar orgullosa de quién eres. El libro Elizabeth está como en tres parcelas, por decirlo de alguna forma. Tú contigo, tú y los demás, tú y el amor. Empecemos con el principio, como haces tú muy bien, y nos pides que visualicemos a nuestro yo de cuando éramos niños, porque al final todo empieza en la infancia, todo tiene un porqué que viene de la infancia. Sí, bueno, todo quizá no, hay cosas que pueden haber sucedido después, pero generalmente gran parte de lo que somos, aunque no lo identifiquemos como tal, se originó cuando éramos pequeños, en base a las primeras figuras de apego que tuvimos, en base a la educación que recibimos, a las experiencias que vivimos. Al final, cuando somos pequeñitos, es como cuando nos estamos conformando como personas. Es como un lienzo, ¿no? Me gusta la analogía. Sí, es como un lienzo en blanco, casi en blanco, pero sí. Y dices algo muy importante, al niño no se le ha enseñado que los adultos puedan equivocarse y ser malas personas, que aunque sea menor tiene derecho a decir no, que enfadarse con quien le hace daño, está bien. Y al contrario, lo que se le ha hecho pensar o interiorizar es que todo lo que dicen o hacen los mayores está bien. Y es un gran equívoco esto. Sí, es un error enorme porque es parte del motivo por el cual muchas víctimas de abuso sienten culpa por no haber puesto límites cuando eran niños y, claro, estaban siendo abusados por un adulto. Sobre todo esto se da en abuso sexual y también en maltrato psicológico, no solo aquí, pero cuando lo viven piensan, bueno, lo mereceré, este dolor lo mereceré porque al final lo está haciendo un adulto o esto que me está haciendo este adulto, aunque a mí no me guste y me genere malestar, debe estar bien, porque claro, si lo hace un adulto es que está bien, pero no. Y cuando te aman, te están enseñando a amar. Algo prioritario. Sí. Y claro, depende de cómo nos hayan amado, nosotros después lo llevamos a cabo, ¿no? Claro, si a ti un adulto… Pero podemos trabajarlo, ¿no? Sí, pero si un adulto nos enseña cuando somos niños que lo que merecemos, porque es todo lo que recibimos de las figuras de apego y referencia que tenemos, que podemos poner como ejemplo nuestros padres, que son normalmente las figuras de referencia que tenemos cuando somos niños, si lo que recibimos de información de ellos es, te grito, te insulto, te falto el respeto, incluso te alzo la mano, te agredo físicamente, en casos gravísimos sexualmente también se puede dar. Si yo te estoy enseñando esto, cuando tú lo vivas con otras personas no lo vas a detectar como un peligro, no lo vas a llamar maltrato, porque ya lo habrás vivido conmigo, lo has normalizado y ya no te saltan las alarmas. Las emociones están para avisarnos y hazte más caso que nos escuchemos. Sí, al final hablo mucho del cuerpo, aunque quizá no lo menciono lo suficiente para lo importante que es escuchar al cuerpo y pongo el ejemplo de cuando pones la mano en una vitrocerámica y te quemas, la apartas. Pues las emociones están para lo mismo que el sentido del tacto en ese caso, ¿no? Para, vale, me duele, me aparto yo o algo me está avisando de que falla, ante que hay algo que no va bien, ¿no? Lo que me transmite esta persona, lo que me hace sentir cuando estoy con ella o con él. Vuelvo con una sensación rara a casa, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás volviendo así? ¿Por qué no te haces más caso? Y en lugar de dudar tanto de ti, de pensar, es que seré una exagerada, ¿será que soy demasiado sensible? ¿Será mi culpa? ¿Será que yo he provocado que él o ella se ponga así? Pues en lugar de dar lugar a, valga la redundancia, en lugar de pasar a culparnos de todo, al final yo propongo el escúchate un poco porque así como cuando algo te quema apartas la mano, cuando algo te duele te apartas tú. Y nos haces unas preguntas, ¿no? A todos los lectores y lectoras, ¿te conoces lo suficiente para saber qué tipo de persona o personas necesitas a tu lado? Sí, porque al final todos somos diferentes. Quizá yo tengo unas necesidades que tienen que ver, pues yo necesito que mi pareja me preste X grado de atención, X grado de cariño porque soy más o menos afectuosa. Quizá yo tengo esas necesidades y hay otras personas que no. Hay quizá personas que dicen, pues yo necesito más atención y más cariño porque yo soy muy cariñosa y necesito una persona que pase más tiempo conmigo, que me dedique tiempo, que me dedique palabras bonitas, que tenga gestos. Quizá yo no lo necesito porque no soy así. Entonces voy a elegir a alguien acorde a mis necesidades, pero para poder hacer eso primero tengo que saber cuáles son. Y de las personas aprendemos muchas cosas a lo largo de la vida. Haces mención a personas que te enseñan que sí, personas que te enseñan que no y personas que te enseñan que nunca más. Sí, las personas que nunca más, que son las menos evidentes de las tres, yo diría que son esas personas que te han demostrado que no varias veces y tú lo has intentado y las has perdonado y has vuelto y has dicho, venga va, esta vez sí, ha aprendido, me ha dicho que... Y al final una y otra vez vuelven a tu vida para demostrarte que no, que no ayer, que no hoy y que no mañana, pero tú lo puedes intentar tantos días como quieras. Claro. Es más difícil. Sí. En la vida es imposible ser el bueno de todas las historias. Ahí totalmente de acuerdo. Y planteas, más allá de si hemos sido la víctima o el verdugo, hay que saber también cortar lazos con aquellas personas que nos han hecho daño, ¿no? Claro, al final yo creo que es importante también el decir, vale, ha habido una época bonita con esta persona, ha formado parte de un momento de mi vida que me está bien, pero ha acabado de una manera que quizá no... Es que no tiene por qué ser que me haya maltratado, no nos tenemos por qué ir a algo extremo. En muchas ocasiones es simplemente no me aporta nada, quizá formo parte de una etapa de mi vida en la que yo necesitaba X, esta persona era X, pero a día de hoy yo he cambiado, tengo unas necesidades diferentes, he evolucionado como persona y estas amistades o este tipo de pareja ya no me va, ya no es lo que necesito para como estoy ahora. En relación a eso, dices, se acabó el conformarse con lo mínimo. Sí, se acabó el conformarse con lo mínimo de... Que a veces nos conformamos con ciertas migajas. Sí, pero yo diría que podemos conformarnos con migajas de aquello que no es fundamental para nosotros. Por ejemplo, yo ponía ayer el ejemplo, la situación de yo no soy una persona súper romántica y no necesito que mi pareja constantemente me esté teniendo que llevar de cena, de tal. No necesito esos detalles, pero quizá hay otras personas que sí. Entonces no se van a conformar con un mínimo de romanticismo porque esto les va a generar malestar, una carencia. Van a decir, ostras, a mí me faltan detalles, a mí me falta que me dedique un poema, que me haga regalos, que tal. Pues a mí no. Entonces yo, por ejemplo, soy muy radical con el tema del respeto, con el tema de la asertividad. Yo soy menos romántica y para mí es más importante que la persona me respete muchísimo, que me trate con mucho cariño, con mucha cautela, que se respete mucho mis límites. Pues yo ahí sí que no me voy a conformar con un mínimo porque yo soy súper respetuosa, soy súper respetuosa en el sentido de que para mí las relaciones de pareja no... Bueno, pues yo no concibo el alzar la voz en una discusión, las faltas de respeto, los insultos... No es mi manera de discutir y como no es mi manera de discutir y pienso que no debería ser la de nadie, pero entiendo que hay gente que alza más la voz y que tiene tendencia a discutir más fuerte, pues voy a entender que haya personas que ahí tengan los límites más flexibles, pero yo no. Y como yo no me voy a conformar con un mínimo de tranquilidad ni con un mínimo de respeto, soy mucho más radical con eso. Entonces lo que es importante para mí no me vale con un mínimo. Me gusta la frase de no hay un punto de no retorno en las relaciones de pareja ni en las relaciones con nadie. Sí, ni en las relaciones sexuales. Y creo que ahí sí que es importante que muchas mujeres... Ha habido veces que nos hemos sentido presionadas a finalizar una relación sexual porque hemos empezado, porque hemos dado pie a, es que ya he quedado con él y seguro que se piensa que, es que si ya estamos aquí, ¿cómo le voy a cortar el rollo de golpe? Pensamos que por el hecho de haber empezado algo, sobre todo a nivel afectivo amoroso o sexual, como que ya estamos obligados a ponerle, a acabar, a llegar hasta donde la otra persona espera que lleguemos. Cuando realmente lo que espere la otra persona, obviamente en parte es nuestra responsabilidad porque también es algo que le tendremos que haber dicho nosotros. Pero si llega un momento en el que, pues mira, había hace dos días o hace un mes o hace dos horas, pensaba que sí, que querría llegar hasta aquí. Pero ahora me he dado cuenta de que no. Pues es no. No hay un punto de no retorno de decir, mira, como ya he llegado hasta aquí, estoy obligada a continuar. No, de ninguna manera. Realmente todavía es, para algunas personas, difícilmente aceptable. A ver, lo vas a dejar con el calentón. Manolo no se ha muerto nadie de un calentón, supera, pero no pasa nada. O él, es que llegados a este punto, es que a estas alturas, ya que me vas a poner, pues a estas alturas te voy a decir que igual tengo 82 años y me divorcio de ti porque estoy hasta las pelotas de aguantarte. Pues estupendo. Y sí, a estas alturas y no pasa nada. No pasa nada. Y planteas tres supuestos. Desvivirse por revivir una relación, que me parece muy interesante, cuando ya no te quieren o cuando te dejan y cuando te enamoras de una mala persona. ¿Hasta dónde? ¿Dónde está el límite, no? Cuando muchas veces nos desvivimos, y nunca mejor dicho, por revivir esa relación. ¿Dónde deberíamos de poner la línea roja? Yo creo que la línea roja está en el momento en el que estamos invirtiendo desde hace mucho tiempo más energía en revivir la relación de la que hemos invertido nunca en disfrutarla. Porque hay veces que la relación dejó de funcionar, porque funcionó unos meses, funcionó un año, y llevamos dos años intentando repararla. Y miras para atrás y dices, ¿cuánto tiempo llevas intentando arreglarla? Es decir, ¿a qué te estás agarrando exactamente para revivirla? Yo entiendo que si llevamos 40 años de matrimonio, depende de lo que haya pasado, o 30 o 20 años de matrimonio, depende de lo que haya sucedido, o sea, hay maltrato, o sea, todo se coge con pinzas, ¿no? Pero entiendo que te puedas pasar un año o dos intentando, 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 ¿no? Pero llega un punto en el que dices, vale, toda la energía que estás depositando en esto, ¿a dónde va? Es decir, a veces las relaciones se acaban. A veces las personas dejan de quererse, a veces, bueno, no, o se quieren un montón, pero dejan de querer compartir la vida mano a mano, ¿no? Que es diferente. Que es diferente, claro, porque, bueno, mis padres se separaron, pero en la vida se han dejado de querer. Entonces, está estupendo y está maravilloso, pero hay un momento en el que estás invirtiendo tanta energía en reparar algo que tiene pinta de que no se va a reparar, que yo lo que le pregunto a pacientes que me vienen con esto es, toda esta energía que estás invirtiendo aquí, ¿de dónde la estás quitando? ¿Y qué podrías hacer con ella? Porque quizá es mucho más interesante que la inviertas en recomponerte tú, en salir de aquí, en reconstruir tu vida más allá de esto, que la estés tirando un pozo sin fondo, porque, además, cuando intentas revivir una relación que no funciona, tiras energía, tiras, tiras y el pozo traga, 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 y tú vas dejando, pero es que no ves resultados. Entonces, yo diría que el límite está ahí, en cuando vas, pones, 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 pones y ves que no sube, que no pasa nada. Y en el supuesto que planteado de este segundo, ya no te quieren o cuando te dejan, ¿no? El tiempo cura, pero hay que ayudar a ti. Sí, ostras, y duele muchísimo una ruptura de pareja cuando uno de los dos no se la espera, cuando hay una infidelidad, cuando uno está muy enamorado y no la quiere, es un dolor. Esa zona de confort, ¿no?, que salta por lo sé si. Salta todo, pero salta, porque salta lo que es nuestra zona de confort actual, pero también salta todas las expectativas de futuro que tenías con esa relación. Y esos planes. Claro, y todas las películas que te habías montado tú en la cabeza, que eran preciosas y maravillosas, y de repente, ¿dónde está? Te has quedado tú sola en el reparto. Y es tremendo, o sea, la ruptura que, aparte de la ruptura de pareja, la ruptura con todas las expectativas, con todo lo que tú te imaginabas, es espantoso. Yo, de verdad, que lo he vivido y, además, pacientes míos me vienen con un dolor que en pocas cosas veo tal desesperanza de decir, es que no puedo con mi vida, como con una ruptura de pareja. Es que son muy duras. Y enamorarse de una mala persona, que eso... Nunca serás feliz con alguien que te hace sentir culpable por tener necesidades afectivas. Sí, y el enamorarse de una mala persona... Es que nos puede pasar a todos, porque hay veces que me decían, pero es que cómo... Yo he escuchado lo de, ¿cómo puedes estar sufriendo tanto si es un cabrón? O pacientes mías que me dicen, es que si es malo, es que yo, ¿por qué estoy así? Bueno, es que de las malas personas uno también se enamora, porque no siempre han sido malos. Si siempre fueran malos, tú no te enamorarías. Pero las malas personas muchas veces tienen doble cara. Entonces, hay que entender que, bueno, que ha habido una cara que nos ha hecho estar ahí, pero vuelva a lo de antes. Te hizo estar ahí durante una temporada, pero luego ya has visto perfectamente lo que había, llevas muchísimo tiempo viendo lo que había. No te agarres a la imagen que te dio en un primer momento, porque siempre el orden es ese, ¿no? El, conozco a una buena persona, me enamoro perdidamente, pasa un tiempo y me doy cuenta de que es un bicho. Entonces, siempre, nunca se da al revés de, oh, qué malo, qué malo, qué malo, y de repente, oh, muero. No, se da al revés porque es la cara que les interesa. Entonces, es muy difícil explicarle a alguien y que comprenda que se puede haber enamorado de alguien malo, y no solo eso, sino que lo que ha vivido en un principio no era verdad. Que de lo que estabas enamorada no era cierto. Es chunguísimo. Porque ella te dice, no, no, es que lo que yo vivía era real. Sí, lo que tú viviste era real. Y esta persona lo que expresó en aquel momento tenía algo de verdad, pero era camuflado. Igual que tú diste tu mejor versión los primeros meses y no te tiraste ningún pedo. Y todo lo hiciste súper bien y ibas toda perfumadita tú. Pues él llevaba otra parte, llevaba perfume puesto de otra manera. Pues es muy difícil de explicar, pero pasa, nos enamoramos de malas personas. Y lo peor, a las malas personas también se las echa de menos y también se tiene abstinencia cuando están. Pues en este libro te iba a comentar, era como, no sé si una segunda parte necesaria del primero, pero sí se empapa de ese camino que abriste y lo extiende, lo abre, pero de una forma muy clara y seguirse por las ramas, que nos sirve de alguna forma, no sé si de manual, pero muchas veces de cuando necesitamos cierto guía o una guía para poder seguir adelante. Sí, yo diría que el primero es como una pequeña apertura de lo que es el segundo, que es mucho más extenso, mucho más profundo a mi parecer y he tenido como la oportunidad de elegir un poquito más todo y de expresarme muchísimo mejor, en mi opinión, con más tranquilidad, con más... Bueno, al final siento que es un libro más mío, que he podido decir, venga, pues escribo todo lo que me dé la gana, que no tengo límite de páginas, que no tengo límite de temas y por eso, bueno, el primero fue un chupito y este es el cubata. ¿Qué te dicen los lectores y ese feedback que tienes con ellos? Pues hoy he recibido varios, bueno, cada día recibo, pero hoy varios de los que he recibido han sido muy bonitos porque me decían que era increíble, que era una pasada, que les había cambiado la vida, que bueno, unas cosas que yo digo, bueno, no será para tanto, pero bueno, quieras o no, cuando lo escuchas... No, yo pienso que cuando lo lees puedes sentir, me ha cambiado todo, pero luego tu vida obviamente sigue igual con nuevos conceptos, creo que para hacer un cambio tan grande hay que hacer un trabajo previo o tiene que haber algo que te impacte muchísimo más que únicamente una lectura, que no digo que sea poco, pero sí que pongo en duda la capacidad de cambiar totalmente a una persona por un libro, ojalá fuera tan fácil, pero recibo unos feedbacks muy bonitos, la verdad. Vamos a ir terminando. Elisabeth, ¿qué les dirías a aquellas personas que no tienen mucha fe en esos libros que a lo mejor llaman de autoayuda de un un tanto despectivo? Pues que es normal, hay libros de autoayuda que incluso escritos por psicólogos que se consideran respetados y que hablan de la salud mental de una manera que bueno, como si fuera elección de la persona, como si tú estás deprimido es porque eres un pesimista, si tienes ansiedad es porque te pasas la vida anticipando, relájate, descansa, hace porte, bueno, sí ya, la salud mental va mucho más allá de eso y creo que simplificarla de esta manera y ponerlo todo en un enfoque más de positivismo tóxico daña muchísimo a la psicología porque la psicología no es positivismo tóxico, no es Mr. Wonderful, no es un persigue lo que lo conseguirás. Mi libro, yo lo considero maravilloso, pero como digo, al principio del libro no le soluciona la vida a nadie porque un libro no considero que tenga la capacidad de eso. Te puede hacer un clic, te puede hacer, pues eso, te puede hacer clic, un cambio de chip, te puede curar un poquito, te puede ayudar, pero al final eres tú el que tiene que hacer un trabajo y no únicamente de tres horas que tardas o cuatro o cinco o dos días en leerte un libro. Claro, entonces yo diría eso que es normal que no tengan tanta confianza en un libro de autoayuda porque es un libro. Bueno, pero tal y como tú dices, nos ayudas a hacer clic. Sí, espero, para eso está. Así que muchísimas gracias por ese pequeño empujo. Gracias. 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 Gracias.